muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de allí o en la descripción del vídeo al finalizar tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog o de tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento a continuación vamos a hablar de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de vídeo de ahí es que atención porque encontré una promoción mejor con la que ganamos 50 abrazos lo cual está muy bien vale en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace hasta que hace unos días nos conté la promoción de la cuenta sin nómina que tienen y es que si os apuntaba es con mi código verificaba en la cuenta de la tarjeta y hacéis un gasto mínimo con la tarjeta de 35 euros o más ahora en 35 pues bueno en la descripción debía dejar un enlace que te va a llegar hasta aquí con la cual vas a poder ganar 50 euros vale y es muy sencillo en la descripción del vídeo como digo tendremos un enlace nos lleva hasta que apuntarse con el enlace vamos a hacer cliente cuáles son los pasos a hacer pues es muy sencillo abre tu cuenta online y utiliza este código en el proceso vale tarjeta 50 activa tu tarjeta cua débito desde la pp bvva paga con tu tarjeta una compra igual o superior a 50 euros dentro de los tres primeros meses en bvva y cuando se cargue el pago en tu cuenta y comprobemos que todo es correcto te ingresaremos 50 euros válido hasta el próximo 26 de noviembre por lo tanto está muy pero que te muy bien vale si nos gusta esta promo y preferís la otra pues os dejo el código vale por si queréis hacer la otra que cortan 35 pero también el movimiento que que hace son 35 ya dependería al gusto de cada uno pero como veis las condiciones son bastante sencillas y si no tenéis la cuenta de bvva sin nómina y ni comisiones ni nada pues hoy es un buen momento para hacerlo porque la recompensa que nos da es muy muy buena así que aprovechado vale y poquito más si os surge cualquier problema oa lo que sea pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like y no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós